Bueno, fíjese que con motivo de los 81 años de vida de la Policía de Investigaciones, la Municipalidad de Santo Domingo ofreció un desayuno a la Policía Civil como una forma de agradecer el trabajo realizado en conjunto entre ambas instituciones. Con un obsequio, los funcionarios de la Policía de Investigaciones culminó un desayuno con el que la Municipalidad de Santo Domingo homenajeó a la institución por sus 81 años de vida. El alcalde Fernando Rodríguez Alarraín destacó el trabajo de colaboración existente entre el municipio y la Policía Civil. Reconocerles también el trabajo, el compromiso que han tenido con nuestra comuna y eso definitivamente ha dado como resultado las buenas cifras que hemos tenido en materia de seguridad y que obviamente los invitamos en este momento a seguir trabajando y no bajar los brazos porque este es un trabajo continuo, tenemos que estar revisando las estrategias constantemente porque el delito va variando, entonces en ese sentido también se lo hemos manifestado pero por sobre todo destacar y agasajar a nuestra Policía de Investigaciones en este nuevo aniversario. Para el prefecto provincial de la PDI, José Luis López, el trabajo conjunto ha dado buenos resultados que benefician tanto la parte urbana como rural de la comuna en materia de seguridad. Con Santo Domingo tenemos una relación bastante fluida, nos ha ido bastante bien, se ha entendido mutuamente, nosotros hemos entendido las necesidades que tiene Santo Domingo y Santo Domingo ha entendido que lo que nosotros pedimos que se haga se hace de bastante buena manera y hay un entendimiento social que hoy día permite que las cifras de Santo Domingo sean las mejores en la provincia y yo diría que no he revisado mayormente pero creo que deberían ser las mejores de las regiones como comuna. Quien preside la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal es Germán Mayo quien también se refirió a la labor conjunta que han desarrollado la PDI con la municipalidad. Lo más importante es que la ciudadanía esté compenetrado de que la seguridad pasa por todos, no solamente por las fuerzas armadas, por los carabineros, por la PDI, sino que principalmente por el particular que debe defender sus bienes, tener cuidado con ellos y seguir las instrucciones que le aportan los especialistas. Santo Domingo ha hecho una gran campaña de concientización y es por eso que los índices de vulnerabilidad aquí en Santo Domingo en relación a la seguridad son bajísimos. Además estuvo presente el jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, subcomisario Claudio Beizaga, quien destacó el trabajo que se hace en forma permanente en la comuna. La verdad que los policianos estamos muy acostumbrados a que nos reconozcan la labor que realizamos y para uno es muy grato saber que las cosas se están haciendo bien, que los índices de criminalidad han bajado, que en definitiva el trabajo que se hace en conjunto con la municipalidad y con todos los departamentos municipales está dando fruto y la idea es seguir trabajando para seguir mejorando la seguridad de la comuna. En medio de un ameno y distendido desayuno al alcalde de la comuna Parque, acompañado de concejales, carabineros y funcionarios del Departamento de Seguridad Ciudadana, agradeció la labor que se ha estado ejecutando por parte de la PDI en tareas de prevención y de investigación de hechos delictuales, tanto en la comunidad en general como en los diferentes establecimientos educacionales.